Hola Nico, buenos días, Dios te bendiga. Como recuerdas tuve la oportunidad de dictarte el primer nivel de la escuela bíblica y el cuarto. Y pues estoy muy, muy contenta y muy agradecida con nuestro Señor porque te permitió poder terminar tus estudios. También estoy muy agradecida de haber visto tu proceso, tu progreso, de ver cómo tú demostraste durante todo tu tiempo de estudio esa dedicación, esa entrega, ese amor por las cosas del Señor. Y pues Nico quiero darte una palabra de parte de nuestro Señor que está en Isaías 55 del versículo 8 al 13. Yo pues te la voy a leer en la nueva traducción viviente y dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que puedan imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre producen fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Ustedes vivirán con gozo y paz, los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos crecerán cipreses, donde crecía la ortiga frotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al Señor, al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Nico, esta palabra nos dice que nuestro Señor tiene unos pensamientos profundos, grandes, pensamientos de amor para cada uno de nosotros. Y sé que así es. También sé que la palabra que Él ha enviado a tu corazón a través de todo este tiempo que has estado buscándolo y estudiando, ha sido palabra que va a producir un fruto muy grande. Donde quiera que tú vayas, sé que nunca estarás solo, que el Señor acompañará tu vida, tu familia. Te bendigo, Nico, te felicito. Quisiera poderte dar un fuerte abrazo, pero te lo envío a la distancia. Y espero, Nico, que puedas seguir avanzando, aprendiendo cada día más del Señor. Y que sigas estudiando tanto la palabra que puedas llevar ese fruto a muchísimas personas. Nos has demostrado, Nico, que no hay impedimentos, que a pesar de las circunstancias de salud y cosas que se te han presentado, has perseverado y has sido muy fuerte. Tu familia lo es y sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Los quiero muchísimo y muchísimas bendiciones. Hola, Nicolás. Hoy quiero felicitarte por el gran logro alcanzado. Has terminado tu escuela bíblica con éxito, con esfuerzo, a pesar de tu juventud y a pesar de las miles de cosas que pudiste haber tenido. Pero lo has logrado. Y hoy, pues, es un día especial, una fecha especial. Y como una de las maestras que tuviste durante todo el proceso, nivel 3, pues, no podía dejar pasar este día tan especial sin felicitarte por tu gran esfuerzo, por toda la entrega que tuviste, por madrugar, eso no era fácil, por tus tareas, por tus cuises, por todas las entregas que tenías que hacer de trabajos, todo lo hiciste muy bien y quería felicitarte por eso. Dios te siga bendiciendo. Ahora te espera una labor que es ir y predicar todo lo que aprendiste y todo lo que viste. Enseñárselo a otros y compartirlo con otros. No lo olvides, porque esa es la gran comisión que tenemos que cumplir como hijos de Dios. Y quiero dedicarte al versículo que se encuentra en 1 Timoteo 4.12. No permitas que nadie menosprece tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sigue siendo ese joven valiente y esforzado. ¡Felicidades, Nicolás! Un abrazo y bendiciones. Hola Nico, Dios te bendiga. Estoy aprovechando este tiempo, este espacio de video para bendecirte y para felicitarte por este avance, por este ciclo cerrado de la escuela bíblica. Te gradúas con honores, porque desde el primer día que llegaste a la escuela, primer nivel, hasta este tiempo que estás graduándote de quinto nivel, has sido un estudiante excelente. Has hecho todas las cosas con excelencia. Tus trabajos, tus tareas, tus presentaciones, tus juices previas, etc. Todo ha sido excelente y por eso quiero aprovechar este momento, este espacio y este tiempo para bendecirte, para saludarte y para darle gracias a Dios por tu vida. Quiero colocar o quiero enviarte más bien una palabra que está en 1 Timoteo. Dice, Bueno, aquí tenemos un ejemplo tremendo de una abuela Loida, una madre Eunice y un hijo Timoteo. Y de una abuela Alicia, de una mamá Carolina y de un hijo Nicolás. Entonces, por eso siempre creo que es una referencia tremenda, donde dice que es esa fe no fingida, que está en ti, que está en tu mamá, en tu abuela y que tú la has sabido dar, la has sabido desarrollar. Entonces, solamente quería bendecirte. Aprovecho este espacio, aprovecho este video para honrarte y qué privilegio haber sido tu maestra, qué privilegio haber sido tu profe. ¿Qué quejas hay de ti? Que eres muy juiciosa. Esa es una queja, no es una bendición. Eso es lo único que tenemos para ti. Bendición, fuiste muy juicioso, excelente. Y bueno, quiero bendecirte, que tengas un feliz día, un feliz tiempo, un feliz grado. Y muchos abracitos a tu abuelita y a tu mamita, que han sido de mucha bendición para Adonai Pasión y Juego y también para nosotros como familia pastoral. Abrazos y bendiciones.